Siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulza la piel De mi mente viajera que sigue a tus pies Siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulza la piel De mi mente viajera que sigue a tus pies Siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulza la piel De mi mente viajera que sigue a tus pies Siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulza la piel Hola, somos Amaya y Alfred Y damos inicio a este programa que os espera con Julia Varela, Toni Aguilar y Nieves de Salvador Tres cracks Eso, y no os lo perdáis Y muchísimas gracias por todo y un beso enorme Ale, a ver el programa Bueno, si lo mandan a Amaya y Alfred hay que verlo Bienvenidos a Otevisión una semana más Ya sabéis que estamos de gira, hemos estado de gira por toda Europa Por Londres, por Israel y por Ásterdam Estas imágenes son de Países Bajos Y enseguida os contaremos todo lo que ha sucedido allí este fin de semana Que hemos enviado a nuestro compañero Fernando Toda Europa va a ver el 12 de mayo a Amaya y Alfred Y a mi compañera de plato también Nieves Álvarez, bienvenida Muchísimas gracias Te debió de gustar porque repites Repito, repito, es todo un honor Me lo pasé muy bien Es una experiencia preciosa Ya sabéis, Nieves va a ser la portavoz del jurado El día de la gala de Eurovisión Y podéis enviar ya vuestras preguntas Todo lo que queráis saber con el hashtag Otevisión12points Así que, bueno, os esperamos Ya sabemos que habéis mandado muchísimas preguntas Claro, a ver, a mí se me ocurren muchas Antes de que empiecen a llegar la de nuestros espectadores Pero, ¿cómo te preparas? Mira, estamos justo viendo ahí las imágenes del año pasado ¿Cómo se prepara ese momento que al final dura muy poquito? Son segundos, pero de un nerviosismo Fíjate que estando acostumbrada a desfilar Es decir, a directos Pues yo creo que jamás lo he pasado tan mal Y al mismo tiempo Estar tan orgullosa de poder esos 12 minutos Representar a mi país Pero es una emoción muy bonita Y me preparo mucho Son segundos Pero te aseguro que llevo días de preparación De no solamente probar desde mi programa El traje que me voy a poner O incluso la frase que me estoy preparando para esta ocasión La repito y la repito Hasta que en mi casa dicen Mamá, por favor, di otra cosa ¿Por qué? Eres políglota, además O sea, no hay problema con el idioma Pero me decías antes de entrar en directo Que aún así te entran las dudas, ¿no? No, te entran las dudas Te entran dudas de pronunciación Que otras veces no has tenido Yo hablo italiano, francés, inglés Pero hay momentos en que dices No sé hablar nada Portugués no hablo Mira, te íbamos a preguntar Si este año le vamos a hacer un guiño Pero yo creo que un guiño hay que hacerlo Yo creo que tengo tiempo suficiente Para aprender alguna frasecita Claro, eres presentadora de Flash Moda Embajadora de la moda española Es imposible no preguntarte Si ya estás pensando en algún vestido concreto O si hay alguna casa o diseñador Que esté trabajando Bueno, yo creo que esa pequeña ventana Y esos pequeños segundos Son un escaparate inmenso Inmenso para nuestro país Y por supuesto para nuestros diseñadores Con lo cual, por supuesto Voy a ir vestida de moda española Y estoy ahí entre dos opciones Para ver, pues Siempre tienes que tener en cuenta Qué imagen vas a tener detrás Que tu vestido y el color de tu vestido Pues tenga importancia Y que no se lo coma al fondo Es decir, hay muchísimos matices A la hora de elegir un vestido No solamente el que te quede bien Nos llegan preguntas en directo Y dicen que cómo es eso De darle los puntos a otro país Que cómo te sienta ¿No? Regalarle doce puntazos a otros Bueno, lo llevas bien Porque como ya te dicen Que es imposible que nos demos los puntos Pero yo decía Pero no nos podemos votar Y bueno, pues es algo Que está en la normativa Y que es normal Pero sí que muchas veces piensas Pues nos votamos a nosotros Yo creo que este año Tenemos una magnífica canción Y unos representantes estupendos Volvamos un momento al vestido Sé que, bueno Barajas dos opciones Pero por lo menos el color Que nos diga El color Pues sabes que me gusta Soy amante de mi país Y me encanta España Y me gusta el rojo Muy bien Pues es una apuesta segura He de decirte que el año pasado En la sala de prensa Cuando salió Nieves Allí todos los medios españolas Vamos, la jaleábamos Como si fuese la selección española Vamos con más preguntas Porque otra cosa Que mucha gente se pregunta es Oye, ¿y dónde se graba? ¿Desde dónde van los puntos? Pues desde aquí Desde justo este plató Desde donde estoy Pues aquí mismo La verdad es que todo el mundo Se piensa que estás en algún lugar O incluso allí Mucha gente piensa Pero te vas allí Y digo, no, no Yo estoy aquí en el plató Digo, yo estoy sola En un plató inmenso Solamente el cámara Y el año pasado Pues una redactora Y una amiga mía O sea, éramos cuatro O sea, nadie más Nosotros proponemos hacerlo Un año con mucha gente En algún sitio Que nos juntemos todos a verlo En una plaza De cualquier punto de España Y ahí apareces tú Y los das Y todo el mundo jaleando Mira, pues si ya Bastantes nervios Tenía el año pasado Pues imagínate yo Bueno, pero esto Para el tercer año Que ya estarás como más relajada Ya tendré tablas Este año ya te lo sabes Está más preparada Para soltar más Os queríamos también Preguntar a vosotros A nuestros compañeros De Flash Moda Habéis seguro Analizado el estilo Que tienen Amaya y Alfred ¿Cómo os los imagináis? ¿Cómo les vestiríais En esa final? Yo creo que tiene Una canción muy potente Y una balada preciosa Y muy romántica Pero no hay olvidar Que son chicos jóvenes Y que yo creo que Tienen que ir También transmitiendo Esa juventud Yo no les pondría Demasiado clásicos Ni nada Desde mi punto de vista Bueno, un poco a lo mejor Siguiendo la línea Del videoclip Que iban muy sencillitos Y urbanos Y actuales Pero con un punto roquerillo Incluso aunque la canción No lo sea Pero yo creo que ellos Tienen una fuerza suficiente Y quizá no los harían Muy clásicos Este año Hemos conocido Estos días Que Jean-Paul Gaultier No solo va a estar Detrás del vestuario De Francia Sino que también Lo han elegido Para que sea el director artístico ¿Te sorprende Que moda Espectáculo televisivo Y música se unan? No, pero es que no me puede sorprender Porque es que la moda está en todo Está en el cine Está en la música Es arte Sí Y son un montón de aristas Que al final Están todas unidas Y bueno Muy inteligentes Por parte de Francia Elegirá un gran maestro Como Jean-Paul Gaultier Que además Es amante del espectáculo Seguramente lo va a hacer muy bien Ahí estamos viendo Imágenes Precisamente Las estábamos viendo Del videoclip de Francia Claro Mira Ahí estamos viendo ¿Tú crees que España Debería de tomar Ejemplo Ejemplo de esto? Yo creo que no tenemos Que copiar a nadie Es decir Tenemos nuestro propio estilo Y tenemos muchísimo talento Pero sí que es verdad Que esta pequeña ventana Es un escaparate Inmenso para nuestro país Bueno pues A mí la verdad Es que me encanta Que un diseñador Y lo que tú dices Que la moda Que es arte Al final Partícipe De este proceso creativo Que al final es Eurovisión Que es un escaparate Y claro Otra que Se lo sabe todo De Eurovisión Tú te sabes todo De la moda Pero Carolina Iglesias Se lo sabe todo Nos está preparando aquí Para el máster De Eurovisión Me vas a firmar el acta ¿No? Me vas a dar el máster Así es Bueno Yo tengo una sección Hola Hola Soy Carolina Qué guapa eres Yo tengo una sección Que se llama Eurovisión para novatos Y esta es mi cabecera He roto todo ¿Está todo bien? No Lo he roto Lo he roto No pasa nada Bueno La he liado Por hacer un montaje Por impresionarte En realidad Simplemente El resto de días No sale bien Te lo juro Que no ha contado nada Bueno No pasa nada No pasa nada Quiero dar En esta sección Lo que hago Es dar datos Sobre Eurovisión A la gente Que se acaba De hacer fan Del festival Para que no le falte Pues eso Ninguna información Sobre este tema ¿Vale? Pero dime Que vamos a hablar De modelis Que tenemos aquí A Nieves Alvarez Correcto Porque está El premio Bárbara Dex Que es un premio Que dan Desde Bueno Desde el 97 Para la gente Que va vestida Un poco mamarracha Entonces Porque siempre O sea Hay que valorar Cuando la gente Viste bien Pero también Pues la gente Que lo hace así Un poco regu Pues gusta un poco Y por ejemplo Esto empezó Porque la artista Belga De 1993 Bárbara Dex Bueno pues dejó A la audiencia Un poco así Como flipando Con el outfit Que llevó Que fue este Hay que decir Que también La tía O sea Iba bastante normal O sea Ahora mismo Ese outfit Tampoco te llama La atención ¿Sabes? Tampoco me parece Que vaya tan mal ¿No? Parece como que se olvidó Sí Como que se olvidó De quitar El envoltorio Del traje O sea Como que llevaba Lo del traje Era lo de debajo Pero bueno Como que les llamó Mucha la atención Y entonces le llamaron Al premio así En su honor Porque ese día Ahora mismo Podría ser una moderna De malasaña Perfectamente Sin ningún problema Pero bueno Por entonces A la gente Le llamaba la atención Por lo que sea Y bueno Este premio Pues cada año Lo dan los eurofans Y a veces Pues hasta hay gente Que se lo lleva Al final es una cosa De sentido del humor Porque ya no es No es peor vestido Es más mamarracho Un poco ¿Sabes? Entonces pues por ejemplo Montenegro El año pasado Se lo llevó Y a ver ¿Es mamarracho o es más mamarracho? Pues sí Y el mismo de hecho Fue a recoger el premio Y todo Dijo hombre Para una cosa No pasen las semifinales Pues por lo menos Que me den aquí Alguna cosa Para poner en el salón ¿Sabes? Míralo Para que la gente Pero es que Montenegro Movia la trenza Como nadie Yo era muy fan Hombre Maravilloso Y una cosa Vamos Totalmente Yo es que soy tan fan De este señor O sea Dijo No bailarines no Yo solo Corriendo de un lado Para otro ¿Qué pudo fallar? No se sabe Porque era un hit La canción No lo entiendo A mí me chocaba más Del anterior El peinado Que el vestido Claro El peinado también Tendría que haber Como un poco de vacío Para esto Aquí va pues el Como transparencias Y tal Bueno Pues eso A mí no me queda igual Yo me lo pongo Y parezco un redondo de ternera Mira Parecía un poco Genio de la lámpara Sí Dijo pues eso Sin bailarines Yo me duplico aquí atrás Y queda perfecto Y eso también Hay que decir que Que bueno Pues que España También tuvo sus momentos Y en el 99 Pues tuvimos a Lidia Que fue ahí vestida Pues dijo ¿Por qué elegir un color Cuando puedo poner todos? Y se puso pues el arco iris De traje Y fue pues eso Le dieron el premio A pues El premio Bárbara Dex Ya no dices Peor vestida ¿No? Así que bueno Pues se lo llevó ella Tú nieves Como Como ves aquí Los Los outfits de la gente Has flipado un poco Bueno Pero sí que hemos flipado A lo largo de los años Muchísimo Y yo creo que España A veces Se ha equivocado bastante Sí Sí, sí Tenemos bueno Y yo creo que es algo Muy importante No solamente en la canción Sino es la escenografía La puesta en escena El cómo te vistes Igual que hemos Pues Tuvimos aquel maravilloso Pertegaz De Salomé Correcto Es decir Hay cosas que hemos hecho Muy muy bien Que ha pesado un montón Pero en los últimos Sí Pero son trajes Que ya lo dicen todos O sea Bailan solos Pues también hemos tenido Momentos Catastróficos Sí De decir Esa camiseta de rejilla No Estos tirantes Porque todos de rojo Un poco más equilibrado Sí Yo es que empatizo mucho Porque he visto fatal Entonces yo Siempre que los veo así Digo Yo con ellos a tope Me representan Sea el país que sea Los peor vestidos Ahí estoy yo Así que bueno También tengo otra sección Que bueno Pues enseño un poco Lo que Pues los memes O las covers Que han hecho en internet De Alfred y Amaya Ah Me dicen que tenemos ya Un poco de Lidia Con su traje de arcoiris I would have burnt my eyes Es que era complicado Pero este si no me equivoco Era una gata ruida la Prada Correcto Sí, sí Pero bueno Como que Europa no lo pilló La referencia Ahora mismo sería Diva Gay La habríamos nombrado Ya O sea Así vestida de bandera Perfecto No hace falta más Yo fan Pero bueno Por lo que sea Europa En ese momento No lo entendió Pero oye Premio de peor vestida Pues eso que te llevas Está muy bien Que es como el juego del programa Un poco ¿Sabes? Como quien te da Un parchís o algo así Está muy bien Así que bueno Voy con la otra sección Que tengo Que tengo mi cabecera y todo Pónmela Y una canción que me encanta Habana de Camila Cabello Que ha sonado dos veces En la radio creo Pues bueno Aquí hago como un poco El repaso de De la carrera De lo que ha dado internet De memes y cosas De Alfred y Amaya Como por ejemplo Vimos la versión rock De tu canción La versión de dos personas Que estaban cantando En su sofá fatal Y ahora tenemos La versión pop lírica Póngela Nunca llegué a imaginar Que viajar a la luna Sería real No pones todo al revés Cuando besas mi frente Te descubro El otro es la parte pop Y ella la lírica La verdad es que se han organizado Muy bien Con el sombrero El outfit Todo A mí me encanta Como toda la composición Bueno Os voy a dejar Que ahora que llega La parte así Como más álgida Eres el arte Que endulza la piel De mi mente viajera Que sigue a tus pies Siento que bailo Por primera vez Junto a ti Precioso Qué bonito Madre mía Bueno Emocionante Yo porque Estoy muerta por dentro Pero como que me emociono y tal Luego también tenemos Una cosa Que es que el poder De Alfred y Amaya Y tu canción Ha roto cualquier tipo De barrera Ya hemos visto Un montón de gente De fuera de España Emocionándose Escuchando la canción Pero han emocionado A la persona más importante Que es Martí Que la gente Que vea el 24 horas Conocerá perfectamente A este genio Del humor Voluntario Involuntario No se sabe Pero bueno Se puede ver Como en esta foto Que colgó una chica en Twitter Como sale Martí Mirándolos así de reojo Como de Ay qué monos son mis hijos De verdad Qué cookies Entonces bueno Si ya han emocionado a Martí Yo estoy tranquilísima De cara a Eurovisión Porque ya pueden con todo Sinceramente Y hay una cosa muy fuerte Que ha pasado Que a mí me parece Como muy emocionante Yo supongo Que estarán tan sobrepasados De cosas fuertes Que les pasan en la vida Que ya ni se emocionan Pero tienen que estar flipando Porque Rosa de España La primera que Pues tuvo ese cargo Nobiliario Que es ser de España Como sufijo Hizo una cover de tu canción Muy fuerte Hola chicos Bueno qué frío hace en Madrid No madre mía Mira que se escucha También es un poco Blogger de moda Te diré Contando ahí Como sus cosas Por el medio Tela eh Pero bueno Aprovechamos estos días Esta mañanita Ya hemos entrenado Cuerpo Voz Mente Y aquí estoy con la guitarrilla Intentando sacar Porque al final Pensaba que era más complicado Pero no La canción de Alfredo y Amaya Que ya sabéis Que este 12 de mayo Nos representan En Eurovisión A España A España Desde Libua Así que nada A apoyarlo Son dos chavales Tremendos 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 Que sana Madre mía De verdad Una maja de la vida Pues la tía Pues eso Hizo ahí su cover Y tal Es verdad que podía haberlo editado Y avivar un poco la cosa Que se tira ahí un minuto Contando su vida Y que llueve Y no sé qué Pero bueno Oye está súper bien Y eso es lo que Un resumen así rápido De lo que ha pasado en las redes Porque no me daba más Claro Es que hoy vamos apretaditos En el programa Pero muchas gracias Carolina Nada a ti Bueno Quédate un momento Porque vamos a comentar Más cosas que nos han llegado A través de las redes Pero antes dejadme Que le diga dos comentarios Que acaban de llegar En Twitter Que lo he visto en el móvil Nos dice Qué majas Níbez Álvarez Me encanta O sea todo el mundo diciendo Qué majas Pues ya lo sabemos Del año pasado Que la trajimos Muchas gracias Y la siguiente pregunta Que llega Pero vamos Como el bombardeo Que qué fondo va a haber Pues yo creo Que lo puedo decir Sí yo también La catedral de Burgos Ojalá No Esta vez Vamos a tener El Palacio Real Oh Volvemos al Palacio Real Iluminado por la noche Bien bonito Nuestro Palacio Real Muy bien Yo creo me encanta Estás contenta Sí sí Estoy muy contenta El año pasado Yo soy fan De la arquitectura Y la Sagrada Familia Me gusta muchísimo Pero lo de la grúa Como que Estaba el plano Bueno pero es la esencia Un poco de la Sagrada Familia En realidad Pero hay muchos edificios Fantásticos en Barcelona Y aquí la grúa Era como que no No la llegaba yo a ver Y el Palacio Real Ya lo tenemos terminadito Lo tenemos terminadito Y bien iluminado Bueno pues ya lo sabéis Primicia Y ya sabéis que Este año Le ha salido competencia A Nieves Álvarez Porque la semana pasada Os propusimos Que participareis En un concurso Para conseguir Dos entradas dobles Para esa pre-party Que emitiremos El día 21 de abril Que organiza Eurovisión Spain Entonces os dijimos Oye venga Juegatela Y haz que das los 12 puntos Atentan las dos Porque quiero que veáis Las maravillas Que han llegado Nieves ya he elegido Los dos que más Le han gustado Aquí te despistas Y te quitan el trabajo En un minuto Bueno pero Luego te hago una propuesta Vamos a verlos El primer ganador Es Bueno no sé En qué orden Me lo vais a poner Pero han ganado Ah venga ya lo sé Pablo Pablo este es tu vídeo Este es el primero De los ganadores de hoy Es Pablo así que Muchísimas gracias Por habernos enviado Tu vídeo ¿Qué te ha parecido? Pues fantástico Enhorabuena Se lo trabajan Me parece increíble Cómo se lo trabajan Toda la postproducción Que tienen Y bueno Me parece increíble Los primeros días Estábamos preocupados Porque no nos llegaba nada Pero claro Porque estabais preparando Aquí con edición y todo Estaban trabajando duro Sí sí Se han pasado Todo el fin de semana Y el segundo Que hemos así Visto entre todos Y que Nieves ha dicho Este me gusta Este Es el de Menchú Sí Menchú ha trabajado mucho Ha trabajado muy duro Vamos a verlo Divertida Hello Lisbon Good night Europe And good morning Australia Thank you And congratulations For this amazing show So now Pues la frase La he hecho idéntica A la mía del año pasado Increíble Me ha encantado Me parece muy divertida Ese sentido del humor Muy original Bueno pues muchísimas gracias Nieves por habernos acompañado Gracias ¿A ti te ha gustado Carolina? Me ha encantado Yo estoy muy a gusto Aquí con vosotras Hombre Que yo tengo algo que proponer Como el año que viene Vamos a ganar Pues Nieves Álvarez Presenta la gala Y así los puntos Te queda a ti el hueco Ay es verdad Súper bien Vale Muy bien Siempre has querido dar los puntos Uy 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 Muchas gracias a las dos Te deseamos toda la suerte del mundo Y estaremos pendientes Suerte para ellos Que se la merecen Y a ver a que le damos los 12 puntos A ver a ver No te he puesto la tesitura De decirme a quien te gusta No no eso no Todavía no No me pongas ahí No puede No puede Antes de que te vayas Vamos a poner un vídeo Que ha preparado nuestro colaborador habitual Que es Manu Eleski Que le hemos dicho Oye Únenos como Jean Paul Gaultier Eurovisión y la moda Y le ha metido Maestros de la costura y todo Buenas noches Y bienvenidos a Maestros de la costura Oli Los tres que hemos escogido Para esta ocasión son Tres Tres ¿Cómo diría yo? Especialmente Un poco de diarrea Originales Es que ya no sé qué decir Lo siento muchísimo Empezamos ya Ay, qué susto Bueno, no os asustéis Que viene ahora un astronauta Bueno, no me miréis, por favor La ropa es muy importante Lo que lleves es muy importante Es de lo que más importa Gisela, ¿qué? O sea, qué fuerte No me apogré Es que no sé qué decir Qué horror Michael Jackson O Elton John No serían lo que son Y no serían los iconos Que son sin Sin El estilismo que llevaban Qué fuerte, me encanta Qué chulo Es súper chulo Hombre, es que estás preciosa Yo voy súper sosa No te ves tú Maritocho O sea, tampoco me gustaría ir muy casual Porque, no sé Yo quiero ir elegante La verdad Sencilla Pero elegante Ay, que nos pillan aquí Colocándonos en el estudio Bueno, ya lo habéis visto Que la moda Pues eso, está muy unida Al festival de Eurovisión Y primero he estado Con la experta en moda Y en dar puntos Y ahora estoy Con las voces Que nos van a contar Todo lo que pasa En Lisboa Ella ya sabe de qué va Julia Varela Aquí el novato soy yo El novatillo No sabes dónde te has metido El novatillo Bueno, aquí estoy Estoy seguro Estoy seguro Feliz, contento, ilusionado Y esperando ya Poder viajar A Lisboa No queda nada Queda menos de un mes Para que os vayáis ¿Cómo os estáis preparando? Porque ya hemos visto En las redes sociales Que habéis subido fotos juntos Preparando ¿Cómo va a ser esa locución? Bueno, la verdad es que Yo creo que vamos a hacer Un buen tándem Ton y yo Porque de él Yo intentaría aprovechar Lo máximo De toda su veteranía Como, es verdad Como presentador musical Como locutor Todo lo que me va a enseñar Su tono coloquial Y yo espero también Poder aportar un poquito Ahí del bagaje Que me ha dado Estos cuatro años de Eurovisión Yo creo que entre los dos Va a quedar una cosa Compensada y bonita Tenemos un dúo ahí Preparado Sí Creo que nos vamos a compensar Muy bien Estamos ensalando ya Una coreografía también Pero como Yo voy a aprender mucho de ella Yo la verdad es que La verdad es que Julia es que ella es veterana Yo casi 30 años En el mundo de la comunicación Pero es mi primera Eurovisión Y estoy también descubriendo Lo que es Eurovisión por dentro Porque cuando estás Dentro de Eurovisión Te das cuenta De lo que realmente Y lo que te queda Sí, sí De verdad que sí Estoy muy contento Porque si hay algo que me gusta Es la música y la pasión por ella Y Eurovisión es pasión por la música A niveles ya insospechados Totalmente O sea que de verdad Muy muy feliz De poder vivir esta experiencia este año Y cuando te llegó la propuesta Cuando os llegó la propuesta ¿Qué habéis pensado? Yo muy feliz Bueno, yo encantada de repetir Por cuarto año Y también de innovar con Toni Estupendamente Tenemos que decir que Claro Queremos Con el máximo respeto Al pasado A lo que se ha hecho hasta el momento Hacer algo Que se note que estamos En este 2018 Y queremos Disfrutarlo mucho Con la gente Porque si hay algo Que queda claro Es que Eurovisión Se vive como una gran fiesta Mucha gente queda Para hacer grandes fiestas Tomarse algo viendo El programa Con sus puntuaciones Y queremos transmitir eso ¿No? Llegar a la gente Que realmente Está pasándolo en grande Con Eurovisión En ese momento Gracias a la retransmisión De Televisión Española Sí, yo creo que un poco Es recoger Todo ese bagaje ¿No? De tantas retransmisiones De programa Pues más longevo De la televisión Que es Eurovisión Y modernizarlo un poco Lo que tú dices Acorde con los tiempos Claro que sí Y yo creo que es un poco Lo que Toni además Va a traer Es verdad Yo estoy un poco Preocupado por lo de los tiempos Tú lo has dicho Porque sé que va todo Como yo soy Como que morcilleo mucho Y suelto un poco Lo que se me pasa por la cabeza Pero ahí Hay que ajustarse A los tiempos Que la verdad Siempre quiere Sí, sí La uer va Pin, pin, pin 20 segundos Y ahí no te pases Eso es Cada gala tiene dos ensayos Así que no te preocupes Porque Bueno Yo creo que lo importante Es disfrutarlo Va a quedar perfecto Y si lo pasamos bien Y la gente lo percibe así en casa Pues va a ser genial Fues de jurado de Operación Triunfo En una de las galas ¿Cómo ves a Maya y a Alfred Que ya les estuviste evaluando? Pues muy bien Yo les he visto además En las aportaciones que han hecho Por ejemplo en Israel Recientemente En Amsterdam Etcétera Les estoy viendo Que han cogido ya ahí Como sus momentos Sus movimientos No sabemos si habrá beso final O no habrá beso final La incógnita está ahí Pero la verdad es que me han gustado mucho Espero que tengan unos días después de llegar ahora Como para tratar de relajar un poquito Porque creo que van un poco a tope Es mi opinión Y luego salirá ya por todas Mucha pena Llegan preguntas Claro, en directo Y te pregunta la Cari Julia, esto es para ti Dice ¿Cómo te preparas todos esos comentarios, datos y estadísticas? Desvélanos tus fuentes Los secretos del comentarista Bueno, en realidad Prepararse para comentar en Eurovisión Requiere estar un poquito pendiente ya De las preselecciones de los países Y eso empieza ahí La preparación del comentarista empieza ahí Estoy un poco pendiente De cuál es la canción El representante de cada país Y a partir de ahí Ya es empaparse al máximo Todo lo que pueda Si es así Y una vez allí Seguir empapándote Y preparártelo bien seriamente Así es No hay otro secreto Yo estoy buceando todo el día Os prometo Un empazo Creo que 24 horas al día Incluso durmiendo Estoy buceando ahí Por los diferentes blogs Especializados Por también cuentas de otros países A ver qué están poniendo Que no De los artistas Siguiendo sus stories La verdad es que Ya te digo Una vez que te metes dentro de ese mundo Yo creo que es como una adicción Ya de saber qué va a pasar O qué nuevo ha ocurrido En las últimas horas Relacionado con Eurovisión Por ejemplo Y una cosa que ponía yo En las redes sociales El otro día Y es que Mucha gente me pregunta Tony, ¿cuándo es Eurovisión? Y yo les respondo Pues es que ya ha empezado Si te refieres a la final Va a ser el día 12 de mayo Pero Pero antes tenemos las 12 finales Pero Eurovisión ya lleva mucho tiempo Que ha empezado Y la gente que vive Eurovisión Desde dentro Ya lo están viendo Ya ha empezado Ya estamos ahí Y en relación a la pregunta Que me hace Kari ¿Era Kari? Sí, la Kari También es muy Las fuentes de los comentaristas También son los propios Eurofans Que ahí sí que tengo que Romper una lanza Y destacar Que ellos son muchas veces A través de como tú comentas Sus blogs O a través de que ellos Simplemente se dirigen a ti Quienes te dan un montón de información Muchos detalles Se extraen de ellos Porque en realidad Son ellos los sabios de Eurovisión Están pendientes todo el año del evento Y son los que Son nuestras fuentes también Y hablando de sabios Y de Eurovisión Desde aquí Un beso enorme a Víctor Que me está ayudando muchísimo A Víctor Escudero A nuestro Víctor Escudero Estuvo el otro día Con nosotros aquí en el programa Lo vimos También Porque también seguimos Otevisión Estamos todas las semanas Enganchados a ver qué contáis Porque si tú quieres aprenderte Vimos a Víctor aquí En acción Nuestro asesor en cabina Y yo le voy a apoyar muchísimo en él Porque es impresionante Es una auténtica enciclopedia Es un gustazo Poder tenerle con nosotros ahí Y este año lo vamos a tener Pero con mucha presencia Víctor Así me gusta Que ella se lo merece Claro Estoy hablando de que tanto bucear Que vosotros os lo estáis aprendiendo todo Venga Que os piden que os mojéis Países favoritos Que empieza tú Bueno a ver Neta lo dejamos para el final Venga déjala para el final Luego hablaremos ya de Israel para el final Pero mira por ejemplo Yo mi programa en Global Short Programa que hago para España Y toda Latinoamérica Estoy enseñando las canciones Que más me han llegado Por ejemplo esta semana He puesto a Nicolás Josef De República Checa Porque la he hecho Me parece un tema pop maravilloso Con esa trompeta Que todo el mundo se queda con ella Me encanta Me encanta Y he puesto también A Benjamín Ingrosso De Suecia Me parece que tienes Es otro tema buenísimo Es buenísimo Además viene de familia De artistas todos Su Tenemos a Ingrosso también Dentro de Sweetheart Mafia Que está ahí dentro Por ejemplo me gusta mucho Madame Mercier Me gusta muchísimo también Merci Porque me recuerda A temas de De electrónica Popera Como Alizé O Alolita Aquellas canciones que tanto nos gustaron Entonces Tiene ese feeling No sé Me gusta incluso Bulgaria La canción de Bones Me parece una canción Estupenda Mariosa Me gusta Chipre Y su fuego Es que me gustan muchas Como a Ricky Me gustan muchas Me gustan muchas Yo tengo que añadir algunas Es verdad que casi casi tengo mi Top 5 Entre ellas está por supuesto Israel Sí que está Me parece ella todo un personaje Lo es La canción muy bailable Además Muy eurovisiva también Con sus loops Me parece muy buena Además de República Checa Mícolas Josef Que también la propuesta Es muy interesante Tengo que añadir también A Bélgica Senec Bélgica Creo que es una canción preciosa Que va muy en la línea De lo que ocurrió el año pasado Con Bélgica Que quedaron muy bien posicionados Y creo que es una canción Que va a sorprender También de Finlandia También me parece buenísima La versión que ha hecho de Monsters Que la ha grabado en 34 idiomas Es impresionante Sí, increíble lo que ha hecho Que pone la piel de gallina De verla Esa chica ya la había hecho Por ejemplo con Frozen La canción de Frozen La había grabado en 12 idiomas Pero ahora la ha grabado En los 34 idiomas Que tienen representación En Eurovisión Y me parece una crack Es algo así como nuestra Ruth Lorenzo Con ese power Pero desde Finlandia Bueno, queda demostrado Que han hecho los deberes Y que están estudiando Y que se lo están viendo todo La verdad es que coinciden Bastante con las casas de apuestas Y nos decía Toni ¿Dejamos a Neta para el final? Claro que la vamos a dejar Para el final Porque nosotros hemos estado En Ámsterdam Mi compañero Fernando Macías Se ha pegado ahí Una paliza De fin de semana En Países Bajos Y ha hablado con la favorita Esta es Neta Y esto es lo que os tiene que decir Hola, estamos con Neta Que va a representar a Israel En Eurovisión Song Contest Thank you so much Thank you so much How do you feel Being the favorite Of the contestant You are I try to be super focused I am humbled And excited By all the love And all the inspiration I get to give Other people And this is amazing Thank you That is so great Your son I love it By the way I can stay still When I heard that And I had to say that I know your toy I know your toy Because we were aiming for that We wanted We wanted a strong message And we wanted it happy We're in a happy vibe It's feminist It's power to women I think it's empowerment For everybody Not only women It's empowerment For every single But Every single one Who's been bullied Or been like Been act Been mistreated By a bigger force By a bigger thing By people By other people And I am I'm glad That I can sing This song In front of so many people And That's it We know that Eight Is really good number For Israel Because The first time Israel won Eurovision Song Contest Was in 1978 With Hallelujah And then Dan International In 1998 With Diva Is it 2018 Israel Time again? Look I'm not so good With statistics I'm good in music But I hope so I really hope so For a lot of people For Israel For the message For little boys and girls For them to see an example Such as me For originality For confidence In your own skin And I think it's all Very positive And I am honored And humbled To do it There we go We're going to see In that Actual In Amsterdam Is it Is it For a lot of people Are you 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 También. Y se llevó un bofetón. Es que, ¿sabes? En Eurovisión la fórmula es que no hay fórmulas. Y nunca lo sabes. O sea, a veces pasa lo que ocurrió con Gabbani, que llega al favorito y conforme pasan los ensayos y los días transcurren, se desinfla. ¿Qué pueda pasar con ella? Es que no lo vamos a saber hasta que estemos allí. Y vemos cómo evoluciona todo y la vemos en escena porque es súper importante verlos allí. Te llevas muchas sorpresas para bien y para mal. Yo creo que debe ser muy difícil también, ¿no? Lo de estar ahí todo el día con esa presión, ¿no? De ser la favorita, de estar en el punto de, mira, ya debes ser fuerte, ser representante de tu país como para que encima tengas esa presión de todo el planeta, ¿no? Pendiente de ti y de tus movimientos. De hecho, estuvimos muy pendientes de cuando se hizo el festival en Jerusalén. Bueno, la pre-party de ahora, que no había aparecido cuando Jerusalén. Y yo leía en redes sociales qué pasa, porque te va de estrella, va de favorita y no aparece, no hace de anfitriona como debería ser. Sin embargo, luego el equipo que estaba allí con Amaya y Alfred, la gente de su compañía discográfica, ya hablé con ellos y me dijeron, ha estado encantadora ya en Tel Aviv cuando me pasaron la primera foto que se hicieron juntos con Amaya y Alfred y la tuiteé. Y dije, chicos, ahora sí, now yes, ¿no? Ya tenemos ahí la foto, ya se conocen. Y de verdad, o sea, off the record y de backstage me llevó que había estado encantadora en todo momento con todo el mundo. O sea, que nada de estrella ni de diva en mal sentido, ¿no? Bueno, sí, de hecho, Fernando Maciach ha conseguido grabar una story de Instagram en la que sale ahí de conejito con su compañera Amaya. Así que hay muy buen rollo y vosotros lo habéis visto, que en general, oye, todo lo que es Eurovisión, pues suscita comentarios súper positivos y llenos de cariño. Pero bueno, algún hater tenemos. Unos cuantos, unos cuantos. A ver los gailos como las meigas de vuestra tierra. Eso es, sí, sí. Como las meigas galegas, a ver los gailos. Pero que sí, pero mira, como dice mi amiga Irene Maía y mi compañera, quien no tiene un hater no es nadie. Entonces, nosotros, este año me he dicho, escúchame, ya no vais a dejar de dar palo, vamos a contratar a alguien que nos defienda. Y tenemos al hater de los haters, que es Roy. Hola. Hola, ¿qué tal? Estoy, esta semana nos dieron bastante caña, la verdad, y estoy un poco enfadado. Ay, ya, yo también. ¿Y Ricky? Ya fue. No, Ricky viene después. Ah, vale. Es por algo especial. No, porque por guapo tú primero y luego por re guapo el segundo. Bueno, pues hay cabecera por ahí para mí. Venga, dale a tu cabecera. Está malo, Roy. Papá, loco. Vale, pues empezamos. El primer tuit de Lola dice lo siguiente, si me lo ponéis por ahí, dice, ¿qué mala cobertura habéis dado? Sabemos casi todo gracias a otros medios, a fans que han buscado por todos los sitios y han retuiteado, ¿qué hemos hecho para que les publicitaseis tan mal? Claro, esto se refiere a que no estuvimos en la pre-party de Israel. Sí, pero eso, bueno, corrígeme si me equivoco, pero creo que es porque las, ¿cómo se llama? Las delegaciones. Las delegaciones, no, los eurofans eligen que delegaciones van a cubrir las coberturas internacionales. Entonces nos invitaron, pero no podemos ir porque somos muy pocos, pero bueno, para el año si os hace falta alguien pues... Claro, vale, tú te apuntas, ¿no? De todas formas, pues vamos, claro. De hecho hacemos un programa semanal defendiéndolos, o sea, no sé que... Tampoco es para... Tampoco es que le publicicemos mal. Aparte es un programa largo, que nunca acaba la hora. Ya, bueno, oye, hoy vamos bastante bien, ¿eh? Sí, pero bueno. Oye, ¿vienes a defenderme o a darme... Yo me va todo, tampoco por eso. Y luego hay gente que, bueno, hacemos caso a las críticas y hay un chico que se llama Austin, que nos propuso ir a Ámsterdam, si tenéis el tuit por ahí. En seguida no lo pinchan. Sí, es un poco miope, así que si aparece me lo decís porque no veo muy bien. Este es el de Austin, vale. Austin dice, sí que nos lo cuentan ellos mejor, no sé a qué viene eso, o sea, no sé en concentración a qué tuite es, pero bueno. Dice, porque vosotros nos estáis contando más bien poco, tenéis una oportunidad en Ámsterdam para promocionar a Maya Alfred, ¿cómo es debido? No la desperdiciéis. Pues por pesado lo hemos hecho, Fernando estuvo ahí toda la semana, ¿no? Bueno, toda la semana. El fin de, el fin de, trabajando bastante. De hecho acaba de llegar y estaba bastante cansado, y todo es por tu culpa. Así que siéntete avergonzado. Bueno, y no solo contentos, ¿no? Con el hecho de que vayamos y que les hagamos caso, pues, jolín, cuando ya conseguimos ir, nos critican la canción. Sí, no, el hecho es que siempre critican todo. Yo estoy un poco, bueno, es la vida de Twitter así. Twitter es una selva. Y es y es. Nos decía Paul Marín, ¿presentarán tu canción en versión final, no? Espero que en acústico, como lo estén haciendo, no. Bueno, yo como defensor de la música en directo y como creo que todos, la canción en versión normal ya la tocaron mogollón de veces. O sea, no veo mal que, aparte saben tocar, son músicos y que hagan una versión en acústico diferente. Está bien, ya habrá tiempo a hacer la otra el día de Eurovisión, ya que no se puede tocar en directo. Claro, pero eso hablamos con la UER y le decimos que lo cambio por otro año. Sí, a mí que conste que me gusta más la versión en acústico, ¿eh? A mí. ¿A vosotros qué os parece? Que no. No, me parece más mágica. No, sí, la base de una canción siempre está en el acústico, cuando oyes una canción a piano, a guitarra o en acústico cuando te vas a dar cuenta si una canción es buena o no. Es lo que tú dices, cuando funciona el acústico al final funciona de la otra manera también, es así. Pero bueno, los arreglos son muy bonitos y me parecen maravillosos los arreglos. Sí, a ver, por supuesto, pero bueno, me gusta también que la toquen ellos. Bueno, así, gracias a las preparties, tenemos la oportunidad de verla en las otras versiones. A ver, Roy, este tuit que te he seleccionado es como que te, bueno, pues eso, te implica un poco, porque, a ver, este año el problema que tenemos es que los Eurofans de toda la vida, pues os quejáis mucho de que mucho Operación Triunfo y poco Eurovisión en el programa, pero si tenemos una hora y pico de programa, hablamos mucho. José An, José An, sí, dice, aprended primero a poner comas, ¿esto es verdad? Sí, debe de ser un tuit que pusimos sin coma, bueno, perdón. Yo soy un desastre también para las comas, y luego a cubrir las giras europeas. ¿Se mete con la puntuación? Sí, claro. No, pero yo te soy un desastre también, pero bueno. ¿Qué pasa este año? ¿Queremos más Eurovisión y menos OT? A ver, este año, innegablemente Eurovisión y OT van de la mano, como pasó con Rosa, ¿no? ¿Qué año fue eso? ¿Dos mil...? Dos. ¿Dos mil dos? Y 2003 también, con Beth, al año siguiente. Y bueno, lo importante creo que es la música, da un poco igual eso. Y además yo creo que este año va a haber más audiencia, ¿eh? Por estar en... Sí, 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 está claro. Hay un montón de gente que apoya a Maya Alfred. Siempre hay audiencia, ¿no? Hacemos corra, ¿no? Por eso esperamos. El año de Rosa batió todos los récords la audiencia que tuvo esa Eurovisión. Que sea la fusión esa y que vaya Maya Alfred puede dar un punch de audiencia. De que sí, y les van a cerrar la boca a todos. Tenemos ahí la presión, la presión. Sí, la presión. A ver qué pasa, ¿eh? Anda, que llegas a que mejor año. Y el remate ha llegado, Roy, cuando hemos puesto un tuit en el que anunciábamos que nuestros compañeros de Masterchef han conseguido que pasen por las cocinas. Y ahí nos ha hambreado lo que nos ha escrito. María Luisa de Zaragoza, que lo pone en el nick, se llama así María Luisa Zaragoza, que dice, ¿qué partirá? Que no sé qué quiere decir. Cansinos, estos dos están en la sopa, ¿no? Que mejor dicho. Y Lalo de sopa con... Claro, pues está bien cogido. Hace un pequeño chiste para... Muy bien hilado, la verdad. Pero bueno, es lo de siempre, que siempre se quejan cuando... Si les hacemos promos, os criticáis y cuando lo hacemos también. El caso es quejarse. Y también los tenemos preocupados porque, por ejemplo, Eterno Caos nos decía, cocinar no sé, pero descansar me da que mal, porque no les dejáis ni un respiro. Ah, yo creo que a Maya y a Alfred cuando se presentaron sabían lo que conlleva la vida del cantante, que no solo grabar y actuar, sino también hay que hacer promos y utilizar las redes sociales y cosas de esas. Entonces yo creo que ellos están preparados para hacerlo. Dí que sí, que tú no conoces y eres artista. No creo que estén cansados. ¿Cómo? Que les conoces y eres artista, o sea... ¿Quién es artista? Tú. Bueno, bueno. Bueno, bueno, uy. Artista, artista es... Claro. Muchas gracias. Artista, artista. Roi, muchas gracias. A vosotros. Oye, qué dura es la sección de Roi, ¿eh? Es durísima. Es durísima, sí. Es una fatada. Y tiene mucha templanza, ¿eh? Y con postura, es duro. No, y quieren que sea más ascoso, pero esto es lo máximo que puedo dar. Qué grande. Anda, quédate con nosotros y seguimos viendo... Pámalo, Roi, Pámalo, Roi. Te tenemos que componer un tema. Vamos a hablar con lo de Universal. Sí, vale. Pues sí. De Pámalo, Roi. Está bien. Seguro que acumulan también muchos seguidores a favor y alguno en contra, pues los típicos que nos faltan cada año, que son los frikis de Eurovisión. Este año a lo mejor no está tan claro como otros, pero os hemos querido proponer un juego. Y es que os queremos mostrar algunas actuaciones del pasado de Eurovisión que han conseguido hacer historia y a ver cómo las hubierais comentado o qué hubierais dicho de estos personajes, ¿vale? A ver, a ver. Vale, vale. Esto es a traición porque no lo sabían. No. Vamos con el primer vídeo. Ucrania. Por favor, quien no se acuerda, ¿eh? De Berka, de Berka, Sedurka. ¿Os acordáis de esta mujer que levantó todo el arena aquí con su papel de aluminio? Esta mujer, que es un hombre que es un humorista ucraniano y que hizo levantar a todos, no solo el año en el que ella participó como representante, sino también este pasado año con su actuación. Yo creo que debe ser una de las figuras más importantes de Rusia en el panorama artístico, ¿no? Berka. Vamos a ir con el siguiente, a ver si os parece. La verdad es que el año pasado cuando estuvimos en Ucrania quedó claro que allí es una estrella y que la llevan, vamos, pero con todo el honor. Nosotros en España, cuidado, que hemos completado nuestro cupo bien completado. Sabéis a quién vamos a presentar, ¿no? Por supuesto. Venga, os pintuimos que le deis paso a la actuación. Y llega el momento de nuestra actuación de este año con España. Pues ahí está el gran y el famoso Rodolfo Chiquilicuatre con su instrumento de juguete. Vamos a presentar los primeros acordes de esa guitarra, atención, por España, Rodolfo Chiquilicuatre. Seguro que estáis en casa ahora a punto de hacer todos el baile del robot, a hacer un poquito el Michael Jackson y lo que haga falta con tal de apoyar a España en este año. Oye, nos vamos a callar ya para no pisar más la canción, porque es algo que además todos los espectadores estarán deseando escuchar. Pues yo estoy a punto de cuadrada como en la radio. Ahora ya canta, Rodolfo. Venga, vamos a la siguiente. Rodrigo, nuestro realizador, pínchanosla a ver cómo presentan a... Bueno, es que esto es un poco complicado, ¿eh? Os voy a poner un poco de situación. Es Irlanda, sí. Y llevaron un pavo. Cantó un pavo. Ay, sí, me acuerdo del pavo de Irlanda, de verdad. Pero ya está prohibido en la televisión llevar animales a escena. Pero esto me parece que era una maria hecha, ¿no? Era como un mape. Era como de Jim Henson o algo así, recuerdo. Es un pavo de mentira. Das is the turkey. Pues eso, que sepan todos los espectadores que este pavo es de mentira, porque en Eurovisión no se ha permitido llevar animales al escenario. Pero lo canta. Es algo que tenemos que saber. En el reglamento no lo permite. Esa es la canción del pavo de Irlanda, que seguro que todo el mundo se ha puesto en este día de acción de gracias, en este año, y que lleva hasta un pavo DJ y todo. Solo había un pavo, solo había un pavo en el escenario. Y unas cuantas... No, yo creo que había bailarines. No había un cantante físico. Sí, de atrás, están detrás. Había cocos también con plumas en la cabeza. La verdad es que Eurovisión lo bueno que tiene es eso. Es que se innova todo el tiempo, da pie a todo este tipo de performance tan increíbles. Es que, ¿dónde va a pasar esto si no es un escenario como el Eurovisión? Y vamos a por la última, porque como comentaristas os queremos mandar muy preparados. Vale, ¿qué hacemos? ¿Vas a ver a Jimmy Jam, no? Efectivamente. Claro. Ahora, chiquitito. Bueno, Daniel Dijes, en este momento parece ser que acaba de aparecer en el escenario. ¿Es uno de los bailarines, Toni? ¿O forma parte del grupo de bailarines? A mí me parece que esa barretina la he visto en algún que otro estadio de fútbol y creo que se trata de Jimmy Jam. Eso es, y parece que la actuación de Daniel Dijes continúa. Vemos que el impasible... Ha salido del escenario, ya no está en el escenario. Ya no está, parece que el miembro de seguridad lo han retirado del escenario, Jimmy Jam. Bueno, bueno, yo creo que... Pero Daniel, que profesional, continúa con su canción. Puede o no puede repetir su actuación, debería ser así. Yo nunca me olvidaré cuando nos decía eso de... Oye, yo quería salir a día siguiente en la portada a repetir la canción y bueno, más o menos lo consiguió. Y vamos a por el último, a por el último espectáculo que dio mucho, mucho que hablar. No es la única vez que también Azúcar Moreno también repitieron. Eso, eso es. O sea, hemos repetido varias veces. Bueno, Polonia, 2014, Las Lecheras o... ¿Las Lecheras? ¿Os acordáis que se ponían ahí como a lavar o algo así? ¿Os acordáis de ella? Ah, cierto, cierto, cierto. Sí, 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 sí. Hacían todo... Sí, también... ¿Este fue tu año en primer año? ¿Que te llegaste, no? No, 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 no. Este fue el anterior, fue justo el anterior. Ah, este es tu cuarto. Pero, bueno, no pasa nada porque aquí podemos hablar de todo. Vemos a las representantes polacas como, bueno, llegan al escenario con todo un atrezo y son lecheras, ¿no, Toni? ¿Qué hacen? Eso parece. Llevan algo de baile tradicional, pero también una parte... directamente desde la zona más alta del campo, desde Polonia. Una especie, ¿no?, de... Están lavando, están lavando. Ah, son lavanderas, son lavanderas. La verdad es que hay un componente así como muy étnico, ¿no?, muy folclórico, ¿no?, en esta canción de Polonia. Nos queda claro en este momento que Polonia lava más blanco. En realidad, lo que más me gusta es que esto no lo vamos a poder vivir el 12 de mayo porque cuando empiece la canción lo vamos a tener que tener que callar. Pero propongo hacer una retransmisión paralela del ensayo y que digan lo que piensan. Podríamos hacerla. Ahora mismo acabo de recordar perfectamente esta actuación. Yo también. ¿A que sí? Madre mía. Que era inevitable. Vamos con más preguntas porque, bueno, lo habéis visto antes en las lejas de los tweets. Qué malos sois. Qué malos sois, sí. Eran complicadas, eran complicadas. Eran complicadas. Bueno, a mí me pareció un numerazo, la verdad, y de hecho ese año todo el mundo habló de ello. Bueno, lo que... Es inseparable, ya. Es inseparable, ¿eh? Lo que os decía que en redes habéis visto que nos han llegado algunas quejas al respecto. Amaya y Alfred llevan una agenda muy apretada. Hay mucha gente que acusa a la delegación de, oye, no los estaremos cansando demasiado. ¿Cómo los veis, chicos? Eso lo decía yo al principio, lo decía. Yo veo que no paran. Y evidentemente, preparados estarán, pero yo pediría que previo al viaje a Lisboa a lo mejor tuvieran una posibilidad de descansar un poquito, para poder darlo todo precisamente allí, porque no va a ser fácil, ¿no? No, la verdad es que es verdad que previo a Eurovisión, casi todos los representantes tienen una ruta promocional bastante detallada, bastante compleja. Es verdad que este año quizás un poquito más que años anteriores. Yo creo que tiene que ver con el éxito también de OT, ¿no? Sí, sí, va todo de la mano. Pero yo supongo que también tendrán unos días previos de descanso, ¿no? Hombre, sí. Vamos a pedir descanso, ¿no? No, creo que sí, ¿no? Para las de Diamaia. Venimos aquí, parecemos. Puente de malos para todas. Los padres de Diamaia, pero un poco... Que estoy con esas familias, que les mimen un poco antes. Mini break de familia, de power ahí, de familia, de mucho cariño, de mucho amor, de mucha piel, para luego llegar con las pilas a tope ahí, de energía positiva. Oye, y vosotros que habéis trabajado en radio, en música concretamente, ¿cómo creéis que puede ayudar la participación en el festival para relanzar tu carrera o para iniciarla? Bueno, a ver, el festival... Vamos a ver, hay una audiencia potencial en Eurovisión de 200 millones de personas. O sea, en algún momento de la canción puede haber hasta 200 millones de personas viéndolos. Imagínate, es que a lo mejor sumados esos espectadores a todos los espectadores y todos los conciertos que tiene un artista en su vida, quizás no sumen esa audiencia. No, de hecho, el que más espectadores ha tenido el año pasado en nuestro país ha sido Melendi y estamos hablando de unos 200 y casi 300.000 tickets. Pues imagínate. Ya ves. Es verdad que históricamente se han dado todos los casos. Ha habido artistas desconocidos que para ellos Eurovisión ha sido una plataforma brutal de lanzamiento y han vendido muchos discos, han lanzado, han iniciado sus carreras gracias a Eurovisión y ha habido todo lo contrario. Ha habido artistas muy famosos que han ido a representar a otros países que de repente en Eurovisión han hecho un bluff, un bluff total. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, nunca se sabe. Pero es verdad que una plataforma como esa yo creo que no se puede desaprovechar y hay que hacerlo lo mejor posible. Pero sin ir más lejos, aquí, de España, recientes, estamos poniendo el nuevo disco maravilloso Loveaholic de Ruth Lorenzo a todas horas en la radio. Este fin de semana, ayer mismo domingo, estrené el nuevo de Vareis, un nuevo single de You Number One. Así que seguimos, por supuesto, apoyándole. Sé que Manel vuelve con un nuevo tema también dentro de poco. Sí, sí, enseguida volverá. Os lo vamos a contar corriendo. Y ellos estudian toda la actualidad del festival para llegar ahí a esa semana de Eurovisión con los deberes bien hechos. Pero yo no me la estudio porque me la cuenta toda Riki. Riki, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, bien hallado. Hola, querido. Hola. Qué bien, ¿no? Qué honor estar aquí. Que me gusta el juego. Sí, sí. Pues claro, a mí también. Pero si vengo hablando de fuego todas las semanas, yo hablaría de fuego cada semana y no me dejan. Es un momento este que me hace mucha especial ilusión que estemos por primera vez en un plató juntos aquí. Bueno, estuvimos ahí en Operación Triunfo. No pudimos hablar porque no se podía, naturalmente yo estaba en la zona ahí de jurado y no podía pasar donde ellos. Pero no he podido comentar nunca públicamente que Riki ganó un concurso una vez en mi programa Fan Club de la Radio. No, ¿es Fan Club? Para conocer a Riki, Shaila, Beyoncé y compañía, claro. Que colgué la foto ayer. Ayer colgué la foto con la Riki Style y es de que gané un concurso de Fan Club con En nuestro programa de Fan Club. Sí, sí. Que vuelva Fan Club, por favor. Estamos haciendo ahí una campaña en las redes sociales. Polinesios, me encantaría. Oye, pues habéis hablado de los favoritos que tenéis vosotros para Eurovisión y yo vengo a hablar de lo contrario justamente de los que no son favoritos. Porque cada semana vengo a hablar de países colocados como por grupos, ¿no? Los balcánicos y los nórdicos y los favoritos. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues os lo cuento después de la cabecera. Pues nada, me habéis cambiado la foto de la... Qué abrones todo. La base es muy buena, ¿eh? La fotito esta. Gracias, Shaila. Madre mía, ya, pero la manita. Bueno, pues lo que venía contando, que hasta ahora todo ha sido maravilloso. Nos encanta, pues todo el mundo, hay nivelazo. Pero, ¿qué ocurre con los países que no van tan bien en las apuestas? Pues vengo a un poco a calmar un poco los nervios que hay generalizados y os los traigo después de que veáis este pantallazo y así os ponéis un poquito en el tema. Ahí los tenemos, ¿vale? Que tampoco es que vayamos aquí desobrados y que porque vayan los últimos no tengan posibilidades. Tenerlas las tienen, hay para todo el mundo. Pero ahí se ve que Europa no confía mucho sus ahorros en ellos. La verdad, ahí está el bottom, como diría RuPaul, yo siempre aquí a los grandes. Y vamos a hablar en el puesto número 9 de ese bottom, de los que están por debajo, está un país que me gusta mucho, lo vamos a ver en el mapa, que es Albania. Así que vamos a ver el mapa y os lo cuento. Y solo te gusta a ti, ¿no? Por lo que veo en las casas de la puerta. No, pero yo no puedo entender que a la gente no le guste Eugen Maspepa, que tiene una voz que lo flipas, con esa canción Moll, que es de las mejores voces masculinas que hay este año. ¿Por qué le retomamos? Porque ya hablamos de él. Pues porque le hemos enseñado la canción de tu canción, no la tuya, sino la de Alma y Alfred, y esto es lo que opina. I love the representative song of your country. I love Amaya and Alfred. It's a very soft and unique ballad, and I love mellow ballads, especially when you're in love. So as a tribute, I would sing a part of it. Jolín, qué majo, ¿no? A mí es que me cae muy bien este hombre. Y ha pronunciado muy bien, estamos comentando. Sí, me endulza. Es curioso que lo diga. Como siempre. Y ha hecho a Amaya y a Alfred perfectamente. Este se ha estudiado bien, porque en su país tienen un notivisión y hay un Ricky paralelo en el que le va contándolo. No, esto me lo estoy inventando. Es verdad una cosa, Albania es uno de los países que yo no sé muy bien cuál es la razón, pero suele votar a España y nos suele dar bastantes puntos. Entonces deben tener ahí una especie de filia con España, que todavía tengo que investigar un poco. Y luego hay que mirar a quién vota España después, porque no solemos ser como muy... No solemos devolverla muy bien. ¿A Portugal? Bueno, ya. Del puesto número 9, que nos metemos en un embolado y no queremos. Nos vamos al puesto número 5 con San Marino, y con este tema que se llama Who We Are. Pues esta chica se llama Jessica, la podemos ver de ella muy mona. Luego sale su amiga Jennifer, que son Jennifer Brenning, que canta las dos juntas esta canción. Hay dos robots. ¿Podemos hablar de que hay dos robots en la escena? Por favor, es que estos lo van a llevar a Eurovisión. ¿Se pueden robots? Sí, sí, sí. Robots sí se pueden llevar. ¿Robots se pueden llevar? Es que yo estoy living con este momento, pero el robot. Sí, pero el reglamento lo permite. Hombre, neta va a llevar el sintetizador o la mesa en la escena. El bocóder o tal. ¿Os puedo encontrar una cosa? Yo he grabado con ese robot. ¿Ah, sí? Sí, sí. He grabado... ¿Pero qué hace el robot? ¿Solamente baila o hace más cosas? Al ritmo de la música. De la música, ¿no? Sí, sí. Lleva unos sensores. Es maravilloso. Y es maravilloso. Y hace moonwalk. A mí me parece muy bueno. Hace moonwalk de Mario Jackson. Sí, sí. Pero mira, voy a decir una cosa. Estamos escuchando la canción de Juguiar y tengo que decir que punto negativo para San Marino porque a lo que es la página web de Eurovisión han mandado la actuación doblada con la versión en estudio. Si entras en YouTube y pones la actuación y la quieres escuchar en directo, es otra cosa. Pero yo tampoco... Y ahí lo hagas. No, no quiero hacer yo tampoco aquí que luego la gente va por mí. Pero que os animo a que entréis y lo escuchéis, ¿no? Pero bueno, Jessica hay que decir que lo intentó. Intentó representar a Eurovisión por Malta, que es donde es ella original, en tres ocasiones. En 2008, en 2011 y en 2012. Y este año es el año que ella lo intenta y a ver si lo consigue. Luego una cosilla. Hubo una pequeña polémica en San Marino con la preselección del tema. Bueno, polémica, ¿no? No sé cómo son. Y es que había 11 canciones propuestas de las cuales 9 estaban compuestas por Joe Strauss, que fue el representante de Austria en 2016 y era miembro del jurado. Está feo. No sé, ¿qué esperabas? Pero la última, la que ha ganado no era de la suya. Pues bueno, es que también, no sé, imagínate. Claro, Hugo y Al era de las otras dos que no eran suyas. Yo colocando ahí 9. Pues no, está muy bien. Pero bueno, vamos a seguir. En el puesto número 5 nos vamos al bottom 3, a los tres que están por debajo. En el puesto número 3, pero por abajo. Está Eslovenia con Hadlané de Lea Sink. ¡Qué bien! Pues hay que decir que pocos países como Eslovenia y como España, pues saltamos en nuestro idioma original, luego de tenerlo en cuenta. Hadlané significa no gracias, que esto es importante porque uno nunca se sabe cuando te vas a Eslovenia lo tienes que utilizar. Es un poco princesa Elsa, ¿no? Ella es así con su desto rapado, pero como una princesa Elsa como muy moderna. Sí, sí, pero... Pero mola mucho. Es que podríamos hablar de cosas negativas y de las debilidades de Eslovenia, pero no lo voy a hacer. Voy a decir lo bueno de Eslovenia es que van este año con un rollazo increíble y es de los países con una apuesta más moderna y más actual. Y luego también hay que decir que tiene una gran apuesta por la escenografía a nivel coreográfico, todo lo que hacen. A mí me mola mucho, la verdad. No sé por qué está tan abajo. Y de ella decir de la señorita Lea Sink, que tiene 28 añitos, es compositora y cantante, tiene formación desde los 5 años, es graduada, o sea, tiene de conservatorio ahí de Ginebra. Ella toca la flauta travesera, lo mismo que toca un concierto dance, un concierto clásico. Ella lo puede todo. ¡Qué completa! Y de Eslovenia decir que debutaron en 1993 y que lo más alto que han conseguido ha sido un séptimo puesto en el año 1995 y en 2001. Así que no sé qué va a pasar, no sé qué se fica desde 2015. Así que no sé qué va a ocurrir. Bueno, a ver, tres años sin, este año está, ¿no? A ver qué va a pasar. Bajamos un puesto, al 2, se encuentra Suiza, con el tema Stones del dúo Sips. Es un súper videoclip. Pues aquí tenemos la canción Stones, que para mí es uno de los mejores videoclips que tiene esta audición. Me parece su parte. Y no entiendo por qué están tan abajo en las casas las han puesto cuando la canción está bastante bien. A mí me gusta mucho. Ellos son dos hermanos, son Corinne y Stefan Zeller. Y han declarado que la canción tiene el potencial para cambiar el mundo y para cambiar el festival. A lo mejor apuntan un poco alto, estando ya ellos. Están bien yendo un poquito arriba abajo. Un poco high level total. A lo mejor chiqui también. Pero bueno, no, está guay que vayan con actitud, ¿no? De aquí podemos con todo. La verdad que la canción tiene un mensaje muy potente. Habla sobre diversidad, sobre igualdad. Y todo esto va como en un llamamiento en contra del odio y del acoso. Está bastante guay. Eso está muy guay. A mí me gusta mucho. Vamos a ver el video. Pues hay que decir que escribieron ese tema con una compositora canadiense que se llama, lo tengo apuntado por aquí, Laurel Barker. Y esto mola mucho. En un campamento de escritores que organizó la televisión pública suiza. Y esto es guay. Yo desde aquí hago un llamamiento a la Corporación Televisión Española, aquí donde estamos, para que lo tengan en cuenta de que esto puede estar, que hay muchos talents de cantantes, de bailarines y tal, pero de escritores y compositores puede estar guay. Que este año un poco no te ha pasado cuando vinieron a la academia con los temas, ¿no? Se les daba un poco a conocer y venían presencia. Pero me molaría ver también el trabajo previo a la composición de los temas. Y a veces hacen más campamentos, no como talent show de televisión en España, pero sí que quedan entre ellos y salen unos temazos alocinantes. Está guay. Este tema me ha gustado muchísimo. Está muy guay este tema. Muy rollo Kelly Clarkson. Es verdad. Sí, tiene ese palo. Y lo que he dicho, el videoclip estaba... El videoclip es la hostia. ¿Puedes decir hostia? Por sí siempre dice lo que te da la gana. Oye, una cosa importante cuando hablas del tema esloveno, que es uno de los... Bueno, hay unos 12 temas este año que se encantan en el idioma autóctono del país, ¿no? Que no es inglés. Y es una cosa muy curiosa porque el año pasado eran muy pocos. ¿Y este año qué ha pasado? Le llaman el efecto sobral ya. Pasó con Serbia en el año 2007 cuando ganó la cantante Serbia. Que los países del año siguiente se animan y dicen, pues no, vamos a cantar en inglés, que es la lengua que domina. Vamos a cantar... Nosotros este año. Pues eso, como nosotros este año. Que vamos a cantar en nuestro idioma. No hubo ninguna propuesta este año de los argentinos que fueran en inglés. Por eso, por eso, que es el famoso efecto sobral que este año sí que ocurre. Pues estos son los nuevos. Los voy a decir ya como final, final, que el último de las apuestas es Islandia, del que ya hablamos en su día al principio de televisión, con Harry Holabson Archavis. Que encima se ve que es muy amiguito, o sea, es muy amigo de Alfred. Sí. En su vida hay muchas cosas. Y es como que me da toda la pena. Bueno, a ver si luego va a quedar mejor que nosotros. Bueno, aquí tanto, amigo. Hombre, quiere decir que las apuestas vamos los decimoprimeros. Sí. Está bien dicho así, ¿eh? O sea, que a ver qué pasa. Y aún así, lo que he dicho, esto va a ser los últimos en las casas de apuestas, pero que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Que no sea la primera vez que un país tiene que votar algo y parece que no van a votar lo que tienen que votar y luego todo el mundo vota lo que no parece evidente, ¿no? No sé, la hilo suelto yo. Este no da putadas de vinilo. Oye, quédate con nosotros, Ricky, para cerrar el programa. Antes de dar paso al último vídeo que tenéis preparado, que os va a encantar, me gustaría preguntaros, ¿cómo veis Eurovisión a nivel espectáculo? A mí siempre me gusta recordar que es el programa de televisión más visto por menores de 35 años. Y me has comentado en las redes sociales también el pasado año fue... ¿Con qué es comparable? Bueno, como espectáculo... Perdón. ¿Sí? ¿Tú? ¿Yo? Venga. Bueno, no, quería decir que con lo que es un espectáculo televisivo tan solo podría ser comparable a la Super Bowl estadounidense en cuanto a niveles de audiencia y de show, ese halftime show que cada año se prepara en la Super Bowl a nivel televisivo. Pero aquí en nuestro continente no se puede comparar nada televisivamente, ¿no? No, yo creo que eso, concuerdo, es uno de los mayores espectáculos de televisión del mundo, yo creo. Después de la Super Bowl, yo creo que es uno de los... Y es que además es el lugar donde se ensayan muchísimas cosas que luego vemos en otros shows. De la tecnología, puesta en escena... Es ahí, es en Eurovisión. Se marca tendencia. Sí, es una de las cosas que más, a mí al menos más me llamó la atención el primer año que fui. Tenía una idea un poco de Eurovisión, bueno, un poco más vintage. Y cuando llegué allí dije, esto es súper moderno. Eso fue lo primero que me dijo Julián, ¿eh? Es que es verdad. Cuando nos conocimos el primer año que nos fuimos en persona, me he hecho, no sé, me he ido a la zona, he ido a festivales electrónicos muy modernos, pero llega allí y dijo, guau, esto es una pasada. O a nivel todo, a nivel rapidez, a nivel lo que ves, lo que proponen los artistas, cómo está hecho y guau. Qué ilusión, qué ganas tengo ya. Sí, 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 sí. Te va a encantar. Tengo ya unas ganas ya de coger, ya quiero volar ya. Bueno, pues lo hemos dicho al principio del programa, hemos seguido a Maya y a Alfred hasta Ámsterdam y claro, teníamos que contar con ellos en el programa. Y esto es lo que nos contaron desde la prepartida allí. Tenemos en plato a Julia Varela y a Toni Aguilar, que ya sabéis que van a ser los que comenten el Festival de Eurovisión en España. ¿Cómo os gustaría que os presentase? Cuando salga vuestra postal, ellos hablarán de vosotros. ¿Qué os gustaría que dijesen? A mí, Toni, creo que me presente como amigo suyo y de Oscar Rando. Así quiero que me presente. Pues toma nota, Toni. Yo no lo sé. Yo quiero que digan lo que sienten, o sea, que digan la verdad de lo que piensan de nosotros. A ver, bueno, no, porque imagínate que piensan algo malo. No, no, pero no sé, que sean naturales y que hagan que caigamos bien. Seguro que sí. Aquí, comprando algo. No, no hace falta. Así es que todos están encantados con vosotros. Chicos, ¿nos podéis contar algo de la puesta en escena del vestuario? Sabemos que no, pero, Jolín, algunos detalles de qué vais a llevar puesto, qué vais a hacer. Bueno, es verdad que no podemos decir nada, pero tampoco, o sea, va a ser algo muy sencillo, muy minimalista, muy natural. Muy como a vosotros. Sí, va a ser algo como la canción, que la canción tampoco es que sea muy sencilla, muy íntima. O sea, será sencillo, será sencillo, pero con detalles bonitos, ¿sabes? Que os haga brillar a vosotros. Exacto, pero tendrán detalles muy bonitos, la verdad es que va a ser algo especial, que a simple vista puede parecer que sea sencillo, pero tendrá unos rabillos de personalidad, y yo creo que eso es lo bonito. Vamos a dar los 12 puntos a España, ¿no? ¿Cómo lo vais a celebrar desde la Green Room? A ver, Amayo, tú anúncialo, bueno, tú lo anuncias y tú lo celebras. A ver, Spain, 12 puntos. Banderita, banderita. ¡Qué grande, eh, venga arriba! Bueno, por favor, lo de la Green Room, que les animen a celebrar un poco más. Déjame que te cuente que Oscar Rando, es verdad, que tenemos un amigo común, yo soy de Cornellá, él es del Prat, y en el Prat, ahí en nuestro pueblo vecino, este chaval llamado Oscar Rando, es un superactivista de causas sociales, siempre está cuidando de la gente, y yo con él hice muchísimas reforestaciones por España, plantamos un montón de bosques y somos muy amigos, y ahora pues tenemos ese amigo común, así que por eso dice Alfred que quiere que le presente como el amigo de Oscar Rando. Es un tío que la verdad se merece todo lo mejor. Bueno, y que les presentéis para que la gente les quiera, ¿eh? Sí, seremos naturales, como dice Amaya, seremos naturales también en nuestros comentarios, como es ella natural, seremos muy naturales. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, ya solo nos queda desearos toda la suerte del mundo para ese, iba a decir 12 de mayo, pero también el 8 y el 10, que hay semifinales. 8 y 10 en la 2, todo el mundo, por favor, 8 y 10 en la 2, todo el mundo ahí con las semifinales que este año, con el nivelón que hay, desde luego, ya lo hemos visto. En el directo de Amsterdam, que hay un montón de canciones que van a estar ahí dándolo todo, así que que no se lo pierda nadie. Yo quiero decir antes de marcharme que para mí se va a cerrar un círculo de Eurovisión, porque mi madre siempre me ha dicho que la primera vez que ella sabía que yo iba a ser alguien fan de la música, fue viendo a Mocedades en el 1973, que yo estaba en su barriga, y dice que yo me movía muchísimo cuando escuchaba la canción. Y eso lo lleva toda la vida contándole mi madre, así que para mí va a ser un día maravilloso poder cerrar ese círculo de Eurovisión. Oye, me encanta tu historia. ¿Qué te parece? O sea, que si se mueve... Estaba predestinado, estaba predestinado para eso. Eso lo sabía ella. Las madres lo saben todo. Tomaremos nota. Pues eso, que muchísimas gracias. A vosotros. Y la semana que viene os vemos a vosotros aquí a las 5 de la tarde con la persona que tiene que ceder el testigo, Manel Navarro, que además presenta su nuevo trabajo. Nos vemos el lunes a las 5. Hasta luego, gracias por acompañarnos. 12 points. Eso, eso. Nunca llegué a imaginar Que viajar a la luna sería real Lo pones todo al revés Cuando besas mi frente Y descubro por qué ya no puedo Siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulza la piel De mi mente Viajera que siga a tus pies Siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulza la piel De mi mente Viajera que siga a tus pies Que viajera que siga a tus pies